El Tribunal Constitucional de España suspendió hoy la sesión del Parlamento de Cataluña del lunes 9 de octubre, en la que se prevé declarar la independencia de esa comunidad ubicada en el norte del país, tras el referéndum celebrado el pasado domingo 1 de octubre. La resolución del alto tribunal se da al ser admitida la petición del Partido Socialista de Cataluña de suspender una sesión en la que considera se vulneran los derechos de amparo de los diputados de la Cámara Catalana. El Parlamento había citado para el Pleno el lunes 9 de octubre a fin de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, valore los resultados del referéndum del día primero de octubre y sus efectos. La resolución del tribunal declara radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada. Además destaca que el recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, a la vez que la cuestión planteada puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución. Notimex. Notimex.